No vayan a pisar, no vayan a pisar Dámenos un aplauso a los arbolitos por favor Por el oxígeno que nos dan Muchas gracias, acarícila No pueden arrancarle las hojitas Tenemos que ser agradecidos con las plantillas Y es bonito A ver si lo vieron Cuántos que estuvimos acá, vea Esto es una maravilla, mire, la naturaleza Bien, ves, se da cuenta Hay que agradecerles como hacen las mamás Las mamás nos enseñan muchísimo sobre ese asunto Albolitos, acosillo Y los que están Para devolver Gracias por ver el video